educar presione aquí para renovar su suscripción que fue ramerito mano que fue marito hola jampier hola jorge zamora hola luis armando ángel torres bueno supongo que los comentarios están en el vídeo hola gabriel gonzález que papi cállame por ahí sin hoy la botita saluda después de botas a sumar el papelito comentario pero tu nombre se me pasó huevón la renzo le regaló a la lexi de ruiz que tal así que esta vez que no puedo abrir pantalla pero ustedes si me ven normal no gente hable pez firme robotín mano ya ni siquiera puedo saber si de verdad soy robotín o me están bloqueando de verdad robotín mano ya que yo creo que sí porque son un culo no o sea cuando me lo quedan solo me lo dicen 1 2 o 3 pero ahorita saben que me lo dicen todos arreglo un ratito por favor ahorita lo arreglo qué basura hueón qué tal ahora papi se me escucha mejor aló 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 probando probando uno dos tres hola hola qué tal papi qué tal ya está ahí está pues la gente no me lo que ya me dice sí está gracias papi gracias por no ser trago el juegón fin fin no mi micro conche sumare a ver Lo que me llega al pincho Es que no puedo ver O sea, yo no puedo ver mi propio string Solo puedo ver los comentarios, huevón Apaga nomás Tú estás bien cuevón, ¿no? Tú crees que puedo apagar por ti Tu voz me embaraza The fuck Tu voz me embaraza Reinicia, te esperamos No, es que No sé qué está pasando, huevón O sea, la huevada es de que Jorge Bren dice robotín, papi, mira robotín ¿Qué no me agarras el pescuezo Y te lo metes a la boca como un robot Así, por pasos, así como hace el baile al robot Manito, así te lo metes a la boca Tu audio está como robot No jodas, papi Si estuviera como robot, todos me lo estuvieran diciendo A ver, voy a meter un F5 más, ya mal, ¿no? Para ver si es que ahora se arregla O sea, ustedes supongo que me pueden ver todo bien Si no, si no, me estarían jodiendo La verdad es que yo quiero abrir mi stream también Está güey, vamos a ver, qué chucha A ver Living F5 Ahí está Creo que ya está, a ver, espera Acá está No jodate Uy Uy, papá Sergio Jesús Chesén Sin Stars Rosado Hermoso Me acabo de ser colaborador Uy, papi Bueno, si me puedo ver con chesumar Ya estamos ya Beneficios y por favor envíale un saludo a mi causa Rodrigo Que se la jala bien Ya estamos, papi Ya estamos ya Stream cara con sombrero de vaquero Muchas gracias Como en todos los stream V no te pierdas, pete Te anotas como robote tan bloqueando V como vamos, papi Ya estás mentalizado para la Liga 1 Claro, pues huevón Saludos desde a Kupe Gotito 3 Uy, la República Independiente del Equipo, papi Tracosita, papi Voy a dejar el equipo de comer a China, mano Tracosita, peloco Muchas gracias, Gustavito Ahora sí, papi Easy, papá Qué easy Vamos a ver en qué está Concha de la hora A ver Esto, de mierda, está mi Dota Aquí está mi Dota A ver, a ver, a ver A ver quiénes están buscando Quiero ver qué Dota hay Tracosita, pete Tío No entiendo por qué Gunnar no busca partida Leonardo Espinosa La mierda Llegó Leonardo Riquito, papá No entré con el Fab de Alex Te extrañé Miquin Cara con sonido Pero Muchas gracias, Leonardo, papi Un fuertísimo abrazo Para ti, loco Qué rico, papi Qué rico Llegó Leonardo Riquito, papá Arturito El Cabezón Ice, Ice, Ice Fly Esperadita Key Track Oh hermanos La cagué ya Les voy a contar Estaba Ya la mano Ya está, ya está, ya Un toquecito Si verás en Sin Stars Hola papito lindo Hola gamer Juguemos X Habla papi Adiós que enseñarás a las San Marcos Adiós que enseñarás a las Oh hermano, estaba abriendo mi String Labs Weón ¿Qué? ¿Por qué en las San Marcos? Papi, no entiendo ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Papi Oye, ya manitos Les cuento Ya A ver Un toquecito Acá Pling Se voló Roto Sí Sin check Sin check Manos Estos dos días Que no prendí String Weón Había llegado A 9.060 MMR Weón Estaba 9.060 Roto 9.100 Weón Y ayer Hoy el saludo Para mi causa Julio Con Chatumer Sorry Pami, sorry Sorry Estaba distraída Le mando un saludo muy especial Para mi causita Julio Le mando un fuerte abrazo A la distancia Loquito Espero que todo te vaya muy bien Sorry Papito lindo Tú me rayas Que ahorita Te agarro cacheta pingazos ¿Qué fue? La gente La gran tita Que dura ¿Qué? ¡Ja! ¡Take pendejón! ¡Adrielcito! ¡Take vive su infancia! ¡Recién Adrielcito! Está bien papi Está bien Con tal que seas feliz Sígueme bromeando Sígueme loqueando Si te haces feliz Si te haces reír Papito lindo Loqueame todo lo que quieras Así es pemano Cuando no vives tu infancia En el cole Cuando no sales a jugar A pichanear Con tus causas de chibolito Está bien Adrielcito Tú Todo bien papito lindo Yo te quiero mucho Ya manito Hoy conche de sumare Déjenme hablar pues Sergio Jesús O no me dejan hablar hermano ¿Rosado no me respondiste Cuáles son los beneficios de ser? Colaborador me ignora Cero humildad Papi No te he ignorado Sergio No te he ignorado Sergio Te dije Te dije que Te dije Sergio No te quiero mentir No ¿Cómo te dije? Sergio Si te diría que hay beneficios Te estaría mintiendo Es porque no hay beneficios papi No es que te haya engañado amigo Es porque no te quiero mentir No hay beneficios Porque supuestamente El chuparrata Que me iba a hacer los stickers Para los colaboradores Es para ocupado Y no me lo hace Entonces Bueno Esa parte que no me lo hace Sonó muy chido Pero Lo especifico Porque ustedes son así Paran soñando con sus tíos Y esas huevas Y deben poner Uy no no se lo hace Mongoles Ya La cosa es que no me hacen los stickers papi Y no tengo stickers para colaboradores papi Y por eso tampoco tengo beneficios loco Por eso que no digo que se suscriban ni nada Ni le hago publicidad a las colaboraciones A las suscripciones ni nada de eso papi Dicen que eres gotu xd ¿Qué? Papi Hola papi Soy nuevo Dicen que eres gotu Hola 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 Rensito Bienvenido papi Si eres nuevo Espero que la pases muy bien Y que te guste el stream Y nada Habito lindo Un abrazo Un abrazo Y bienvenido Rensito Ya Ahora si papi Ya déjenme hablar ya Un cachito Pingazo Para el que don Ya Ya La cosa es de que Ayer Estaba 9.060 Huevón Yo dije Ah su que rico De que Me meto un ruta más Y mañana aprendo el stream 9.100 Así pego Con el pecho en alto Con la gorra para atrás Como Ash Ketchup Hoy mano Ayer me meto 7 rank El huevón Desde las 11 de la noche Mira mi Rikimaru acá Perdido 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 Conchazo Mario Hoy tu crees que yo podía dormir Mano Tu crees que yo podía dormir Hoy Mira Hice así Pela del despechado Como que Dije Ah no pasa nada Mañana lo subo Hoy me fui a dormir A las 4 de la mañana Huevón Y dije Bueno no voy a pensar en esto Porque si pienso en esto Voy a querer jugar un rank Y voy a querer ganar Hoy loco Estaba durmiendo Y en mi cabeza Se me venía Has perdido 7 rank Has perdido 7 rank Ah Sumale Huevón Hoy no dejaba de pensar En que había perdido 7 rank Y que había bajado todo Mi MMR Huevón Que destrabe Es irte a dormir Perdiendo tantas partidas Te caga el cerebro Por lo menos a mi me caga el cerebro Ya como que No podía dormir Huevón Mira Acá hay 7 partidas Ya Si Si 3 6 7 A 30 puntos Son 210 500 stars Haya papi Yo igual te sigo Porque soy tu cpp Y me gusta Tu cpp Stream éxitos En tus futuros planes Rosado Muchas gracias papito lindo Que metas tu chala Rosada Cara con sombrero De vaquero Cara con sombrero De vaquero Ay Ay Concha su madre Que la gente no tiene vergüenza No Que la gente La gente sí No Que con sus causas Se creen así Cacherazos Así Re contra cacheros Que luego le van a un tono Y se tiran A cualquier Germita en un día Pero vienen a mi stream Papi Que méteme la gampi Méteme tu chula Rosada Etcétera Etcétera Pero con sus causas Son los don juanes Pemanos Ya miren Gracias gracias Sergio Un fuerte rosa Perdido Sergio Papi Ahora sí Ya miren Estaba 8000 Diría 9060 Menos 210 Es 8850 Si no me equivoco Hoy Me metí un rake Con el pug En la mañana Gané Y luego perdí Concha su madre Estoy 8850 Estaba 9060 Y quería aprender Con 9100 Pero la cagué Cuando estaba Por el tercer rota Perdido Dije No El siguiente Gano Como las huevas Y así Hasta el séptimo Otra que perdí Cuando ya perdí El séptimo Dije Nada No pasa nada Loco Si es que sigo buscando Voy a llegar A 7100 Huevón La partida Goto Nomás En la San Marco Sacaron cursos Vacacionales De otra mano El profesor Smash Va a enseñar A ¡Ja! ¡Ah! Ven serio Ven manos No me lo queen Huevón ¿Cómo? ¿Cómo van a enseñar Dota en una universidad? ¿Me están diciendo En serio? No me lo queen Con esas huevadas Porque yo sí Me lo creo Ya Te puedo creer Que la San Marcos Puede dar clases De gotas Eso te puedo creer Pero que el profe De clases En la San Marcos Es así No te creo Ni cagando Mano Que el profe Vaya a dar clases Es decir Esa va Si no te creo Si causa Firme Goto Es firme Pez Son talleres Nomás Es en serio En serio Jorjito ¡Ja! 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 Una cosita Pe papá ¿Qué? ¿Pero qué? O sea ¿Y han dicho Quienes van a enseñar Rota ahí? O sea ¿Han confirmado Quienes son los que van a enseñar? ¿O solo han dicho Que van a enseñar Y ya? Te paso la foto Si quieres Busca en la U Una hora de teoría Y una hora de práctica ¡Ja! Una hora de teoría Y una hora de práctica Si me cagaste Te van a enseñar Con la A Con la A Agiteas grips Con la S Estopeas tu héroe Con un clic izquierdo Metes tus spells Con el derecho Haces clic Para caminar ¿Ya lo confirmaron A Van? ¡Ah! ¡Blen pez manos! K3 Seré el profe Sideral Todavía no dicen Quien va a enseñar Pero si O si Hay ese curso ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay! Si me estás cagando ¿Ah? ¡Ay! Si me estás cagando No sabía La verdad No sabía Que iba a haber Que iban a enseñar Dota En una universidad Me han cagado El cerebro Papi El doctor Juan Tito Carrizales Enseñará Papi Está bien Está bien Papi O sea Si Uno Mientras Este dentro De su capacidad Y dentro De su tiempo Puede hacer Lo que le dé La gana Si es que Le hace feliz Papi Hagan lo que quieran Papi Siempre Cuando te hagas feliz Si te sientas feliz Con tu trabajo Papi Es lo que quieras Loco Así enseñes Así seas panadero Cachinero Lo que chucha seas Pero que te hagas feliz Loco Mira yo como acá Adentro Hago mi stream Me rasco la chula Y me va bien Loco ¿Por qué? Porque me gusta Mi chamba Cuando elota No te daba Ni mierda de plata Yo lo jugaba Por diversión Y quería hacer Mejor Mejor Pero nunca me imaginé Que iba a vivir de esto Pero así es la vida Te da un culo De vueltas Pero bueno No quiere decir Que en cualquier rubro Que te dedicas Te vaya a pasar lo mismo Pero es lo que me pasó A mi Yo no pensaba Dedicarme a esto Papi Yo ahora vivo Vaildota Cancela Otra ¿Por qué? ¿Por qué me voy a cancelar Papi? ¿Qué pasó? A ver Han cancelado O sea Acá está buscando Brax Eh Zep está buscando En Europa Ah Puta Dermao Canceló su búsqueda Ah Su madre Creo que ¿Quieren que esperemos Este otro agente? Normal lo espero No tengo apuro Sino sincero La huevada De que cuando espero Otra es así huevón Y termina Nunca me toca Hoy Nunca Nunca me toca Huevón Pero vamos a esperar ya Prefiero conversar Como ustedes Hoy salió ranked huevón Ah El pincho Papi Se es que Agarré la vez pasada Que hice string Bueno la última vez Esperó una partida Gozu Busqué Y no me tocó Diosito por favor Valve Ilumíname Y me quedo guiado Por favor Por favor Valvecito De mi corazón Ah Te juro que Le chupo Del viaje a Valve Si lo veo En un torneo Si le chido guiado Huevón Henderson Nalvarte Dionisio Senses Stars Exitado en tu nuevo equipo Concha de su madre Huevón Se conectaron Huevón Ay La concha De la lora Huevón No Dos diez Huevón Es un rank De puro rank Doscientos Huevón Muchas gracias Papito lindo Por la ganación Ay La concha De la lora ¿Para qué Estos chaval Hacen buscar Esto es su culpa De ustedes Mierda ¿Para qué me dicen Que busque? Yo iba a esperar El Lota Huevón Miren Encima Un huevón Que no tiene ni rank Ya me quitó Posición 4 Verdad Tch La concha De la lora No La concha De la lora De la lora De la lora De la lora Conexs De la lora De la lora ¡Gracias!